Y ahora los confidenciales. En la reciente encuesta de Monitor País de Interlaces del 14 al 19 de enero de 2014, a 1.200 entrevistas en todo el país, se obtuvo las siguientes cifras más relevantes. Número 1. Aumento de la gasolina. Sobre el particular el pronunciamiento es el siguiente. 55% de los consultados está de acuerdo con el aumento de la gasolina, mientras que el 42% está en desacuerdo. El 3% no responde. Quienes tienen menos ingresos están más en desacuerdo. 45% de quienes tienen ingresos hasta 6.000 bolívares mensuales no apoyan la medida. Y el 25% de quienes reciben más de 6.000 bolívares tampoco están de acuerdo con el aumento de la gasolina. Número 2. Expectativas sobre la situación económica del país. 61% de los venezolanos considera que la situación económica del país puede mejorar. Y el 63% cree que su situación económica personal y familiar también puede mejorar. Este año 2014, tomando en cuenta lo que está haciendo el gobierno nacional. Número 3. El 45% de los consultados se identifica más con los ideales del chavismo y el 21% se identifica más con los ideales de la oposición, mientras que el 31% no se identifica con ninguno de los dos. Entre los tantos riesgos que se cierran sobre la economía del país, está la posibilidad de que se forme un mercado paralelo de productos de primera necesidad. El problema no son los vendedores informales o boneros, sino la articulación que pudiera darse por parte de grupos empresariales y distribuidores de establecimientos comerciales con suficientes recursos que se conviertan en alternativa en el mercado e impongan políticas competitivas con las del Estado. Este fenómeno se observó en la antigua Unión Soviética y llegó a ser determinante su incidencia en los desarrollos políticos de esa nación. El tema de la libertad de expresión y de la libertad de empresa genera fuertes polémicas en la región. Se plantean en Brasil, en Chile, en Argentina y desde luego en Venezuela. En el Perú ha cobrado fuerza debido a la actitud adoptada tanto por los medios de comunicación escritos como por las declaraciones del presidente Humala, quien recientemente denunció los peligros para la democracia de la cartelización de esos medios. Allí se ha dado una situación delicada. El grupo empresarial del diario El Comercio ha pasado a controlar el 80% de la prensa escrita de esa nación. En Argentina sucede igual con el grupo Clarín y su control sobre prensa escrita, radio y televisión. Ante esta situación hay una fuerte reacción por parte de diversos sectores y personalidades en la región. Entre esas reacciones está la del premio Nobel, el novelista y ensayista Mario Vargas Llosa, quien ha hecho comentarios adversos a lo que sucede y lo califica de seria amenaza a la libertad y considera necesario precisar límites para resolver a favor de la sociedad la incompatibilidad entre libertad de prensa y libertad de empresa. Cada día que pasa aumentan las tensiones en el seno de la alianza opositora, de la MUT. Las relaciones entre los integrantes del organismo coordinador se siguen agriando debido a la falta de políticas claras y de un programa Primero Justicia, por ejemplo, el partido más votado dentro de la alianza, trata de imponer la línea, pero al estilo prepatente que emplea con los aliados. Hay que agregar que desde el punto de vista de las alcaldías que obtuvo en las elecciones municipales del 8 de diciembre, muy por debajo de sus cálculos, perdió ascendiente. El sector socialdemócrata en la alianza representado por ADE es el más organizado y no está dispuesto a sacrificar su planteamiento. COPEI, que representa la democracia cristiana, se maneja con habilidad y salió con una apreciable representación de alcaldes. Lo mismo Voluntad Popular, liderizada por Leopoldo López, que sorprendió a los socios con el número de alcaldes que logró y aspira a ser una opción que aglutine a sectores opositores no comprometidos con otras tendencias. Es lo que explica que ya entre los integrantes de la MUD, que considera inevitable poner de lado la política que ésta representó hasta ahora, y se comienza a buscar nuevas fórmulas. Se habla de proyectos a base de alineaciones más cohesionadas, o en todo caso, diferentes a las que actualmente existen. ADE, por ejemplo, aspira a conformar un polo socialdemócrata, con perfiles y liderazgo propio. Lo mismo COPEI, con las banderas de la democracia cristiana, y Leopoldo López, con planteamientos populistas. Otro tanto intenta María Corina Machado, con un discurso agresivo de derecha y a rato subversivo, que tiene como propósito unificar a los sectores más radicales de la oposición en torno a ella. Cuando se habla de la imperiosa necesidad del desarme para enfrentar el delito y la criminalidad en el país, hay que atender de manera prioritaria el contrabando de armas, como estas ingresas a nuestro territorio, y de los proveedores y el mercado que se beneficia con su proliferación. Un dato interesante que puede aclarar la situación y permitir la actuación de los organismos competentes es el siguiente. En El Salvador, República Centroamericana, donde campea la violencia y el gobierno asumió la tarea de combatirla a fondo, se ha determinado que el 60% de las armas en poder de las bandas criminales, es decir, de la AMPA, provienen de los Estados Unidos. Igual ocurre en México, donde el problema reviste graves características. ¿Qué se está haciendo en Venezuela al respecto? Porque sería una pérdida de tiempo estar decomisando armas, mientras por otro lado, estas ingresan impunemente al país. Ante algunas declaraciones de altos representantes de la jerarquía de la Iglesia Católica, cargadas de suspicacias respecto al planteamiento sobre el diálogo, y a las insinuaciones en el sentido de que la responsabilidad de la violencia recae exclusivamente en el gobierno, en medios que por el contrario observan con interés y apoyan las iniciativas oficiales, entre otros, los encuentros oficiados por Miraflores, de la oposición y el gobierno, con grupos empresariales, representantes de todos los creos religiosos y gente de la cultura, muestran extrañeza ante esa posición, por lo que ocurre. Están sinceramente interesados en que se esclarezca, particularmente por la diferencia que se observa entre el predicamento del Papa Francisco y lo que sucede en Venezuela con voceros de la Conferencia Episcopal Venezolana. Por lo que estos se preguntan acerca de lo que sucede. Por lo pronto se limitan a decir que algunos obispos están haciendo round de sombra. Confidencial al cierre. El presidente Nicolás Maduro ordenó abrir una investigación sobre las irregularidades en la ejecución del contrato celebrado entre la República Bolivariana de Venezuela y la empresa española Navantia por la cantidad de 1.245 millones de euros para la construcción de cuatro buques tipo patrullero oceánico y cuatro buques tipo vigilancia litoral. Uno de los buques de vigilancia litoral, desde el punto de vista contractual y por transferencia tecnológica, debe construirse en Venezuela. El contrato presenta una serie de irregularidades que afectan a la parte venezolana y configuran delitos. Denunciadas en varias oportunidades en este programa. Algunas, por ejemplo. Primero, el buque tipo vigilancia litoral que debe construirse en Venezuela tiene dos años de retardo. Además, la empresa Navantia quiere cobrar un excedente de 33 millones de euros por asistencia técnica que está incluida y pagada en el contrato inicial. Segundo, el material de control de avería utilizado es de mala calidad. Tercero, los manuales correspondientes a los equipos y sistemas de los buques que debió entregar Navantia, esta no lo hizo correctamente. Se pagaron 80 millones de euros por fotocopias mal traducidas. Número cuatro, el sistema logístico de la flota que contempla el contrato no se ha podido operar en Venezuela desde que arribaron los buques. Número cinco, hay graves dificultades para realizarle mantenimiento a los sistemas motivado a que Navantia no ha entregado los programas. El 75% de las válvulas motorizadas se encuentra inoperativo por mala calidad de las mismas. Número seis, la empresa española Navantia no ha atendido efectivamente y se ha desentendido de las garantías a que se comprometió. Estos son algunos de los problemas que vician el contrato. Hay otros de los que daré cuenta en sucesivos programas. La nación tiene que reivindicar sus derechos y establecer las responsabilidades a que haya lugar. Responsabilidades a las que apunta la investigación solicitada por el presidente Maduro en defensa de los legítimos intereses de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las nueve de la mañana por este su canal Televenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!